Bueno, vamos a hablar con Enrique González y vamos a conocer un poco hoy, vamos a hablar más sobre emblema de Ecopetrol aquí en la región o como ellos lo detallen. ¿Qué tal Enrique? ¿Cómo está? ¿Cómo está hoy pasando este nuevo relanzamiento aquí en Santa Rosa? Mirá, un gusto saludarte. Estábamos acá en Santa Rosa innovando esta estación, mejoramos toda la parte de edilicia, manteniendo la misma línea de calidad en todos nuestros productos para ofrecerle a todos nuestros clientes una renovada experiencia. Cuando te referís al cliente, ¿a qué cliente apuntan? ¿Todo? ¿Qué conlleva todo eso? Mirá, esta estación particularmente apunta al cliente rutero, al cliente turista, al cliente que vive en Santa Rosa. Entonces es una mezcla de experiencias, ¿verdad? Esta estación está ubicada en el corazón de la ciudad, entonces es prácticamente un punto de encuentro. Bueno, más allá del servicio que dan con el combustible, ¿qué otros servicios están brindando hoy aquí? O quizás también en otras estaciones de servicio. Esta estación en particular cuenta con toda la línea de combustible, aparte de recarga de garrafas, que es muy importante. Tiene toda la línea de lubricantes, petronas, que representa Ecopetrol, y un market súper surtido, ¿verdad? Donde encontrar remedio hasta cosas para comer, los sanitarios renovados, cobros con tarjeta. La verdad que es muy, muy completo. Eso es que acabas de decir que tiene un market que es muy importante. Realmente es muy importante, porque nosotros que estamos en la ruta nos encontramos con cada lugar que no tiene nada. Y eso, para el turista, ¿es importante o quizás para la misma gente que vive aquí? Mira, el rutero se casa con la estación de servicio que realmente tiene un servicio completo, un baño limpio, un estacionamiento amplio, una variedad de comida y bebida, ¿verdad? Para poder disfrutar. Entonces, comparte su experiencia con otra gente que viaja y luego viene y visita para corroborar realmente, ¿verdad? Esta estación innovó, mejoró, amplió su gama de productos adecuando, o sea, lo que Santa Rosa necesite y a lo que el turista podría buscar. También depende mucho, por supuesto, de la capacitación y el entrenamiento que le dan a los chicos que trabajan en este lugar. ¿Eso es una base importante para que una estación de servicio sea siempre bienvenida a la gente? Totalmente. La gente, el turista que llega a esta estación no sabe quién es el dueño, ¿verdad? La imagen de la estación es el playero, ¿verdad? Y se lleva esa experiencia de la atención. Hoy Copetrol hace mucho hincapié en lo que es la capacitación a playeros, en lo que es la seguridad en playa. Entonces, bueno, hacemos énfasis en eso para que la experiencia sea completa. ¿Ustedes apuntan, por ejemplo, a dar mano de obra a los jóvenes? Sí, sí, la verdad, en Asunción se recepcionan las carpetas, los chicos, si bien el trabajo del playero es el ideal para el primer empleo, ¿verdad? Y siempre estamos generando puestos de trabajo y haciendo énfasis a recibir gente joven, ¿verdad? También la gente acá en Santa Rosa brinda mano de trabajo a la gente de la zona, a la comunidad, porque hay gente de acá la que trabaja en la estación. ¿Cuál es? ¿Qué apuntan de aquí a fin de año o si tienen algún otro objetivo un poco más alto, sabiendo que existe mucha competencia de emblemas hoy por hoy? La competencia creció, se puso muy fuerte, la verdad, pero Copetrol se mantiene fuerte, líder en el mercado, pero eso nos obliga a no perder el hilo de la innovación. Es un compromiso que tenemos con otros clientes de brindarles siempre la mejor calidad. Y bueno, hoy llegamos a Santa Rosa y esperemos que la gente de Santa Rosa pueda disfrutar de esta inversión que hicimos para ellos, para que ellos disfruten. Enrique, hoy todo el mundo ya trabaja también y paga en forma digital. ¿Ustedes me imaginan también estar con esa innovación, por decir así? Sí, hoy el 100% de las estaciones de Copetrol prácticamente cuenta con servicios de pago con tarjeta de crédito, débito, pagos QR, que es el boom del momento, tanto en playa como en market, que es un pleno adicional para el cliente. Hoy es la tendencia económica manejarse con tarjeta. ¿Algo más que quiere agregar? Mira, agradecerle a ustedes por la presencia, verdad, por estar acá presente, por compartir esta fiesta con nosotros, este logro que fue en compañía del propietario, don Vicente Boquet, nada, y que sigamos trabajando juntos y que encontró el emblema paraguayo, verdad, uno de los pocos que apuesta a manobra paraguaya y seguimos siendo líderes del mercado.